Empezó el segundo tiempo de la campaña. Empezamos acá, en la región de O'Higgins, para dar dos señales. Primero, que la regionalización llegó para quedarse y queremos ser un gobierno que construye un país desde las regiones. Y segundo, de que la política la vemos con menos corbata y con más bototos, más comprometidos con la gente en terreno, para cambiar el país, pero cambiarlo bien. Tenemos este un segundo tiempo en que tenemos que convocar a muchos chilenos a volver a creer en nosotros, pero también a volver a soñar con un mejor futuro para Chile en libertad y sin violencia. Gracias por el compromiso demostrado hasta ahora por apoyar todas las candidaturas de Chile Vamos, pero el desafío ahora es tener una para construir un mejor futuro para el país y movilizar a muchos chilenos para gobernar a favor de las personas. Bueno, estamos terminando aquí la visita de Sebastián Sichel a la región de O'Higgins, que como él lo ha dicho es una cábala, porque él partió su campaña en la primaria acá, ahora estamos todos, Chile Vamos, apoyándolo con convicción, porque él representa frente a un proyecto que quiere refundar Chile, sin respeto a la institucionalidad, con tolerancia a la violencia, él promueve los cambios con libertad, los cambios con justicia y los cambios con respeto a la democracia. Así que vamos que se puede, que tenemos posibilidad totalmente de ganar el gobierno con Sebastián Sichel. ¡Gracias!